Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche cancha el gacho a la mañana que con las águimas se fuera divertido Como una pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que podré ser Y mientras yo guardo sus besos y su amor En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré Conductor de sensaciones a tu piel Fablito recuerdos que antes con nostalgia mi canción Jamás podré dejarla Mi vida es una canción Soy escudo del alma Soy músico y amo el clave de eso Hasta que aguante mi voz Estamos locos de atar Somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar Somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros Aangan con conforme a tu gris Catherine Que lënna animent Namé Cabeca en protests ¡Azú da, caigaba via! ¡Azú da, tus unidos neolos! ¡Azú da, juve a ver qué más ríeca es! ¡Azú da, tus frotas, ações! ¡Azú da, tus unidos neolos! ¡Azú da, tus unidos no! ¡Azú da! Hoy al ver la televisión como siempre ahí estás tú, luchando por conseguir llegar a la tierra de la felicidad Están haciendo que entre los dos hagamos muros de rincón y así nunca conocernos tú y yo Me pregunto qué podemos saber, es tan difícil olvidar, quiero ser si estás junto a mí el primero en perdonar Hoy quiero creer en un futuro que no sea tan cruel y quizás dejar a nuestros hijos un mundo de paz